No hay amor El amor de las mujeres es pura melancolía Y el único amor sincero es el de la madre mía No hay amor, no hay amor, no hay amor sin caridad No hay amor, no hay amor, no hay amor sin caridad Pero te quiero más que a mi vida Más que a mi vida te quiero Pero te quiero más que a mi vida Más que a mi vida te quiero Pero más quiero a mi vida Porque sin ella me muero Vaya amor, vaya amor, vaya amor sin caridad Vaya amor, vaya amor, vaya amor sin caridad Vaya amor, vaya amor Vaya amor, vaya amor, vaya amor sin caridad